Con un resultado de tres heridos de origen extranjero, dejó un fuerte choque de dos bestias pesadas, entre un volquete de 16 metros cúbicos conducido por Luis Manuel Gutiérrez 10 y un autobús de dos niveles de la empresa Autotour, con el número económico 7968, conducido por Mauro Roberto Reyes Méndez. Los hechos se registraron a las 8 de la mañana a la altura del kilómetro 18 de la zona hotelera, cuando el autobús de turismo dio vuelta para ganarle el paso al volquete que este mismo por el exceso de velocidad no pudo detener la máquina sentando al autobús y así terminar su loca carrera. Al lugar del accidente se presentaron los elementos de bomberos y tránsito, asimismo dos unidades de la Cruz Roja que trasladaron a los tres seleccionados a una clínica particular, sin que ninguno de los pasajeros se encuentre grave. Por otro lado, las unidades fueron llevadas al corralón municipal y a los choferes a la dirección de tránsito, para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Jonathan Díaz.